En este programa están reunidos nuevamente el tiempo, la música y nuestros recuerdos. Esas tonadas que un día llegaron, las escuchamos y bailamos, las cantamos o silbamos, esas inolvidables que nos indican que no todo es efímero ni pasajero. Antología musical y textos de Ricardo y Alejandro Martínez Arreola. Locutor, su amigo, José Antonio Cabrera, Madrid. Bueno, pues hoy es 6 de noviembre. Y usted sabe que el primer domingo de cada mes, ¿qué pasa en los 60? ¿Pasa esto? Nos da mucho gusto recibir a los hermanos Martínez Arreola. Martínez Arreola. Sus, sus, sus. Hombre, que me... Bueno, es normal en mí. Ricardo y Alejandro Martínez Arreola, bienvenidos. Gusto saludarles. Ricardo. Gracias. Buenos días. Buenos días. Alejandro. Muy buenos días. Gusto en encontrarnos una vez más. Claro. Para nosotros también. Bueno, este tema se llama... Sin final. Y esto ni más ni menos nos da pie para decir... Que en este programa se encuentran reunidos nuevamente el tiempo, la música y nuestros recuerdos. Hoy queremos que nos acompañe. Déjese llevar por el mágico sonido que envuelve, milagrosamente, ese algo que creíamos olvidado, pero que sigue ahí, escondido en algún lugar, sin límites, sin final. Las diez con ocho minutos, cincuenta y uno, seis, seis, ocho, nueve, cuarenta es el teléfono, es la línea marcada. Qué grato escuchar este sonido, un gilófono, las campanas. Antes era tradicional en las emisoras tener sus campanas. Sí, sus sellos sí identificados. Las campanas tubulares, durante... Tuve la oportunidad durante años de tocar las campanas de XEW. La estación hermana. Así es, XEW, la voz de la América Latina desde México. Bueno, pues, ese sonido tan, tan especial de ese gilófono. Ahora. Jóvenes de corazón. Embésame. En mil novecientos cincuenta y ocho, tuvo lugar una muerte que ni fue oficial ni fue anunciada. La del espíritu del rock and roll. Adiós Elvis, uniformado y reciclado. Adiós Chuck Berry, ensombrecido por los vicios. Adiós Jerry Lee Lewis, pervertidor de jovencitas. Adiós al pequeño Ricardito por su fanatismo religioso. Adiós a Body Holly, Dick Bopper y Richie Valens, quienes fallecieron trágicamente en mil novecientos cincuenta y nueve, y también adiós a Alan Freed, pues sus días de gloria habían tocado su final, pues no sólo había sido perseguido por alteraciones en el orden público, sino que se vio involucrado en el escándalo de Payola junto a otros disc jockeys. Estos sólo son algunos ejemplos de los personajes a los que la conservadora sociedad de la época consideraba nocivos para la sana juventud. La filosofía teenager encontró como su vehículo de expresión y abrigo a los medios de comunicación y el mercado de jovencitas quinceañeras estaba ávido de recibir nuevos ídolos que llegaban por docenas y que cuyo único objetivo era presentarse como ejemplo a seguir para la juventud americana. Nombres como Pat Boone, Ricky Nelson, Polanka, Bobby Darin, Frankie Avalon, Bobby Vinton, los Everly Brothers, Tommy Sands, Bobby Riddle, Neil Sedaka, Jim Pitney, Ray Peterson, Brian Highland, supieron conectar baladas de amor directamente con los sueños y angustias del adolescente americano, hilando auténticos himnos high school que fueron capaces de sobrevivir al paso del tiempo. El mensaje a la juventud era el siguiente, no hay incertidumbres ni protestas, el mundo es maravilloso, el amor debe ser eterno, es fabuloso ser joven. Viajemos a través del tiempo y recorramos el espacio musical comprendido entre 1958 y 1965 a través del mundo y escuchemos qué pasó con el rock and roll después del rock and roll. La balada. Te seguiré, Ricky Nelson, 1963. I will follow you, follow you wherever you may go. There isn't an ocean too deep, a mountain so high it can keep me away. I must follow you, ever since you touch my hand I know. That near you I always must be, and nothing can keep you from me, you are my destiny. I love you, 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 and where you go I follow, I follow, I follow, I follow. You'll always be my true love, my true love, my true love, from now until forever, forever, forever. I will follow you, I will follow you wherever you may go. There isn't an ocean too deep, there isn't an ocean too deep, a mountain so high it can keep me away. I will follow you, I love you, I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you, and where you go I follow, I follow, I follow. You'll always be my true love, my true love, my true love, from now until forever, forever, forever. I will follow you, I will follow you wherever you may go. There isn't an ocean too deep, a mountain so high it can keep, keep me away, away from my love. I love you, I love you, I love you, I love you. Los 60 en Bésame, 51-668-940 es el teléfono, línea a marcar, continuamos. La difusión de la balada y de los ídolos juveniles cobró mucha importancia en películas realizadas por Hollywood o por las presentaciones realizadas en el programa de televisión conducido por Dick Clark. El famoso American Bandstand. La legión femenina la encabezan Brenda Lee, Connie Francis, Connie Stevens, Linda Scott, Teresa Brewer, Jodie Sands. Actrices como Sandra Lee, Tuesday Weld, contribuyeron a alimentar con su presencia en la pantalla o en el disco las fantasías convencionales de millones de jóvenes de todo el mundo. ¿Qué te parece si escuchamos uno de los números más vendidos en 1961? Claro, con una de las máximas exponentes de la balada en el norteamericano. La fabulosa Brenda Lee. Nostalgia. En el 61, 10-17, bésame. Emotions. Emotions. What are you doing? Oh, don't you know, don't you know you'll be my ruin. You've got me crying, crying again. When will you let this heartache in? Emotions. 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 You get me upset. Why make me remember what I want to forget? I've been lonely, lonely too long. Emotions. Please leave me alone. Please leave me alone. You worry my days, you torture my nights. Never dream, no, no, dream. Never turn around. Emotions. Give me a break. Give me a break. Let me forget that I made a mistake. Oh, can't you see what you're doing to me? Emotions. Please let me free. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Más de todo esto, en la charla amable amena de los hermanos Martínez Arreola. Con el final de la Segunda Guerra Mundial, la supremacía americana fue imponiéndose en todas las actividades del mundo occidental. Todos miraban hacia Norteamérica con gran expectación, incluso Gran Bretaña. Regida por las pautas de conducta de la moral victoriana, no pudo sustraerse a la tentación. No importando el desdén que tenían hacia todo lo que viniera de fuera, la industria discográfica americana la invadió irremediablemente. La mayoría de los cantantes británicos grabaron los hits que sonaban en los Estados Unidos, pero tampoco pudieron resistirse a la lluvia de violines, tesitura de voces y coros que la balada brindaba como ejemplo de una juventud llena de vida. Cliff Richard se convirtió en el ídolo a seguir, destacando también Mark Winter, Billy Fury, Adam Faye, Ellen Shapiro. No podemos olvidar a la estrella femenina Petula Clark, que por su edad y experiencia representaba los ideales del público juvenil y de un auditorio más maduro. Así es, nos vamos a El Reino Unido. Éxito de 1965. Si te doy mi corazón. Si te doy mi corazón. Si te doy mi corazón. Se te farás Father... Si te doy mi corazón. Sí te doy mi corazón. Si te da mi corazón. ¡Suscríbete! 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 Pues vamos de la mano de Ricardo y Alejandro escuchando ese gran movimiento que se genera con estas grandes voces a finales de los 50, mediados de los 50 y desde luego en los 60 Si, ya se habrán podido dar cuenta nuestros amigos Radio Escuchas de los 60 que estamos haciendo un viaje a través de diferentes países del mundo por el camino que siguió el rock and roll cuando pues llegó a su punto de climas, esa crítica que se le hace al rock and roll de rebeldes sin causa había necesidad la industria, la mercadotecnia de ese tiempo de darle un giro a esa imagen violenta, a esa imagen de rebeldía del rock and roll y había que suavizarlo más al tipo ad hoc, al status quo americano de la época a mi me pareció muy acertado cuando hace un, no sé, dos, tres meses Alejandro estaba diseñando la idea de este segmento en más allá de la música el preguntarse qué pasó con el rock and roll después del rock and roll porque indebidamente, bueno, invariablemente identificamos al género como rock and roll cuando tuvo varias variantes a mi me llamó mucho la atención de esta observación que hace Alejandro y los vamos a llevar amigos a viajar de Estados Unidos a Inglaterra vamos a pasar a Francia, a Estadio, Italia vayamos también a qué pasó con el rock and roll en portugués para finalmente llegar a hacer un alto aquí en México porque en México también tuvimos estupendos baladistas el festival de San Remo fue la cuna de grandes artistas desde principios de la década de los 50's en ese festival se daban cita a grandes voces y compositores que estrenaban canciones que posteriormente se convertirían en éxitos internacionales la balada en Italia jugó un papel muy importante en la música contemporánea aunque finalizando los 50's no pudo sustraerse de lo que acontecía del otro lado del continente jóvenes e inquietos empezaron a participar en dicho certamen y nombres como Tony Renis, Adriano Chelentano, Betty Curtis, Mina, Pino Donagio, Gianni Mechia y Emilio Pericoli figuraban como los abanderados de los nuevos tiempos uno de los más representativos artistas de la balada italiana es Tony Renis nos regala de 1961 una canción, una súplica te necesito yo cerco un ángel yo cerco la poesía Yo quiero amor, l'amore tenero, libido que viaje a tu amor. Yo cerco los besos tus ojos, yo cerco los ojos tus ojos, yo sé que tú me vas. Yo cerco un ángelo y cerco tú. Vengan a la madre y cerco los ojos, yo cerco los ojos, yo cerco los ojos. Pierdo amor, l'amor etenero, dimi no, que piaci a me. Pierdo amor, l'amor etenero, dimi no, que piaci a me. Pierdo amor, l'amor etenero, dimi no, que piaci a me. Pierdo amor, l'amor etenero, dimi no, que piaci a me. Pierdo amor, l'amor etenero, dimi no, que piaci a me. Pierdo amor, l'amor etenero. Pierdo amor, l'amor etenero, dimi no. Pierdo amor, l'amor etenero. Pierdo amor, l'amor etenero. Pierdo amor, l'amor etenero. Pierdo amor, l'amor etenero, dimi no, que piaci a me. Pierdo amor, l'amor etenero, dimi no, que piaci a me. Pierdo amor, l'amor etenero. 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 J'attends le jus, qu'il verra mon retour Quand revient la nuit, tout seul je m'enduis Et si le temps n'en finit mes pas Je vais tout seul pour cacher Le chagrin que j'ai D'être séparé Et bien tout changer A lui changer Plus fort que jamais Je veux t'aimer Je suis un soldat Comme d'autres lapins Qui a laissé son amour à regret A la nuit Quand revient la nuit Je rêve au jour de mon retour Las diez con treinta y cinco en los sesenta, cincuenta y uno, seis, seis, ocho, nueve, cuarenta, el teléfono, línea, marcar y correo electrónico, Ricardo, por favor. Sí, musicasinfinal.com.mx Recuerden amigos que también pueden estar en contacto con nosotros a través de la línea telefónica que hemos puesto a su disposición. Sí, el cincuenta y siete, sesenta, noventa y nueve, noventa y tres. Mucho de lo que nosotros proyectamos aquí, que nos abocamos a buscar, es gracias a sus sugerencias. Por favor, para nosotros es importante. Es el alma de nuestro programa, sus llamadas. Ojalá que estén grabando este programa porque son grabaciones, se habrán dado cuenta, muy bonitas y nada comerciales, ya muy difíciles de conseguir en el mercado. Bien, hay un detalle que me llama mucho la atención. Esas juventudes con sus ritmos, con sus tonos, con su música. Dependían directamente, lo veo de esta forma, de los grandes hits. Nada más, pero ahí el detalle era realizar su incursión propia, su espontaneidad, encontrar su tono, su sonido. Sí, ese es ello, que los identificar. Y muchos de estos baladistas son de una sola grabación y nada más. Pero si te das cuenta, la ventaja que tuvo la época es que fueron muchísimos las estrellas y cantantes que se lanzaron. Y entre todos ellos formaron ese mosaico que ahora nosotros vemos en retrospectiva y podemos decir, qué bello, ¿no? La década prodigiosa de los sesenta. Y había algo también de mencionarse. En muchos países realizaban sus festivales. Claro, los más encumbrados era el Festival de San Remo, el Festival de... Pero eran encontrar esos foros, era buscar la posibilidad de subirse a la tabla y realizar sus... ofrecer sus... Su aportación. Y también debería de haber en nuestra época ese tipo de foros. No sé qué piensas, Rubén. Porque eso sería una vitrina para que los nuevos talentos aportaran algo. Nosotros vemos con mucha tristeza que la música comercial de nuestro tiempo difícilmente aporta algo, ¿no? Es regresar a lo que ya se había hecho. Y pues esto habla de que nuestra juventud está... bueno, nuestra generación está aportando muy poco. El caso es de que cantidad de disqueras, las que sobreviven, lo hacen gracias a los acoplados, a cantidad de temas de recuerdo y muy pocos lanzamientos. Bueno, ojalá que esto pudiera cambiar. Y bueno, siguiendo con nuestra programación, pasamos a Alemania. Increíble, ¿no? La seriedad, la seriedad de los alemanes no quedaron al margen de lo que era el rock and roll ni la balada. Sí, Alemania fue uno de los mercados más importantes de conquistar por la industria del disco. Muchos baladistas de la época recurrieron a grabar sus grandes éxitos en alemán. Algunos de los representantes más distinguidos de la balada juvenil alemán fueron Peter Krauss, Connie Froboes, Lolita, Marien Basel y Erich Storz. La industria cinematográfica alemana había empezado un cambio en sus argumentos, simulando a lo que acontecía en Hollywood. Comenzó a llenar la pantalla de historias dulzonas y de trampolín para sus incipientes baladistas. Vamos a escuchar un tema en su versión original. Dime la verdad, con Peter Krauss y Connie Froboes, de 1960. No sé si recuerdan que ya en una ocasión trajimos la versión en español con Leda Moreno y Pepe. Aquí está. Dime la verdad. ¡Gracias! 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 Más allá de la música en los 60, jóvenes de corazón. Bueno, ya fuimos a Alemania Ahora sí, pues ya vimos un paseo por Europa Y nos vamos... ¿Y tú viste a Alemania? Sí, desde luego que sí No, desde luego que sí No, es uno de los mercados más importantes De más importantes de la música De hecho en nuestros días muchos coleccionistas viajan a Alemania Porque es un centro importante de colección Y no por nada todos los artistas norteamericanos de éxito Grababan en alemán Y bueno, vamos a comentar algo Nosotros tenemos dentro de nuestras rarezas, de nuestros tesoros Una edición en alemán de un disco de Enrique Guzmán El éxito que duró más o menos 15 semanas Número uno en España La CBS alemana le dio esa presentación, esa publicidad Y tenemos la portada totalmente en alemán Es una verdadera joya Y ahí se ve la penetración del mercado La canción ayer justamente estábamos hablando Dame felicidad Dame felicidad Y además hay otro punto interesante Alemania En Alemania, pues ni más ni menos Estamos hablando de los mejores equipos de audio Sí Las salas de grabación La perfección en el sonido La famosa tecnología Mira, nada menos estos micrófonos por el que estamos hablando Este es alemán Claro El otro también es alemán Sennheiser Sí, dice Sennheiser Este también es alemán Mérin, Alemania Aquí Eso es muy importante Si algo buscaban los alemanes La perfección Exacto Son muy disciplinados y demás Pero bueno, tampoco pudieron quedar Pese a su frenada aparentemente para nosotros Ajenos a lo que es el rock and roll Increíble, ¿no? La balada ¿Qué terrenos abarcó? De Europa nos brincamos hacia el Pacífico Y nos vamos a los países exóticos Los orientales Que tampoco quedaron al margen del rock and roll Después de la guerra viene la reconstrucción en Japón Y también su inclusión o acercamiento más a Occidente Sí, en 1963 la música japonesa da de qué hablar a nivel internacional Al colocar un número uno en las listas del Hit Parade En un idioma distinto al inglés Con uno de sus máximos ídolos juveniles Kyu Sakamoto Este cantante era considerado como el Elvis japonés El cambio a la balada le significó el mayor éxito a lo largo de toda su carrera Lo escuchamos Suki Yaki 1963 El cambio a la balada le significó el mayor éxito a lo largo de toda su carrera El cambio a la balada le significó el mayor éxito a lo largo de toda su carrera Cerrado El cambio a la balada le significó el mayor éxito a lo largo de toda su carrera El cambio a la balada le significó el mayor éxito a lo largo de toda su carrera Gracias. 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 Ricardo Martínez Arriola. Ricardo. ¿El toste, Panjaki? No. Zukiyaki. Ah, Zukiyaki. Pero nos estaba platicando fuera del aire y merece y vale la pena que hagas el comentario, Alejandro. Sí, por ejemplo, Zukiyaki como palabra nunca se menciona en la letra de la canción. Eh, resulta que el disco llega a las radiodifusoras norteamericanas y un DJ al ver el éxito de este número y no poder pronunciar el nombre completo o original de la canción, que su traducción sí sería como miro hacia arriba mientras camino, pues decidió bautizarla con esta palabra que nunca aparece en la canción y no tiene un significado lógico, pero pasó a la posteridad. Zukiyaki. ¿Pero el título es? Aue Amiut Aruko. ¿Lo repetimos? Ue O Moite Aruko. Ah, eh, ah, a ti. Tú sabes... No. Mipón. Mmm, 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 mmm. Bueno. Muy bien. El arroz que me comí ayer. Continuamos. Dejamos, dejamos el paradisíaco Japón. ¿A dónde nos vamos? Nos vamos a tierras brasileñas. La música brasileña mantenía una gran aceptación mundial con el Bossa Nova a finales de los 50 y principios de los 60. No pudo mantenerse ajeno a la influencia musical proveniente de Norteamérica. La televisión hizo eco de las nuevas corrientes musicales en un programa que vendría a ser el abanderado de la nueva música brasileña, Joven Guarda. Dirigido especialmente a la juventud, el más destacado en el gusto de los jóvenes brasileños era el talentoso Roberto Carlos, que hasta nuestros días sigue vigente, quien comenzaba a ser el artista más influyente de las nuevas generaciones. Sí, amigos, aunque usted no lo crea, Roberto Carlos también es un pionero del rock and roll en América. Otros artistas famosos eran Tony Izzelli, Campelo, Ronnie Corff y Betinho. Vamos a escuchar uno de los temas más recordados de la época, Buscando una estrella, de 1960 en su versión original y de la primera mitad de los 60, ya casi llegando a la primera mitad, Roberto Carlos hace esta grabación. Esperemos la disfruta. El cantor de la noche, de la noche, de la noche, solo veo estrellas. En tu mirada, yo viverei, oh, mi gran amor, luz de mis ojos, para ser para siempre tu cantor. El cantor de la noche, de la noche, de la noche, son tus lindos ojos, donde estrellas están a brillar, que ternura a mirar mil estrellas en tu mirar. El cantor de la noche, de la noche, de la noche, son tus lindos ojos, donde siempre existe luar. VALLO A NUITI VEIXI, ESTRELLAS EN EL REALIAR, EN EL REALIAR, EN EL REALIAR, ESTE VEIXI, BES AMÉÉ. Las diez con cincuenta y tres este recorrido por el mundo Sí, un viaje musical muy interesante Descubriendo el rock and roll después del rock and roll De Brasil, ya en América, nos vamos a acercar a nuestro país Lugar donde la balada también encontró terreno propicio para ser la música de toda una generación Y en los sesenta, muchos de los baladistas que nosotros recordamos con gratos recuerdos Quizá el más destacado de todos ellos por su difusión internacional, facultades, carisma y demás Talento desde luego es Enrique Guzmán Para 1963, sus conocidas interpretaciones a los covers más populares en Estados Unidos y Europa No lo obligó, no lo desligó, perdón, de grabar canciones de autoría de autores mexicanos Como por ejemplo esta que vamos a escuchar del compositor Fernando Zeta Maldonado Decíamos que Enrique, a nivel internacional, logró consolidar un lugar de honor Como el máximo exponente de la balada hispanoamericana en la prodigiosa década de los sesenta Con el respaldo de la brillante orquesta del norteamericano Choca Anderson Nos interpreta un tema de Fernando Zeta Maldonado Por cierto, con este tema Enrique representó a México en el festival de la canción de Spot en Polonia Lamentablemente pues no se logró una victoria, pero la canción es muy bonita El típico ejemplo de la balada mexicana Y nada menos hace ocho días en este lugar donde ustedes se encuentran Enrique Guzmán vino, vino al estación Sí, lo escuchamos Después de veintitantos años de no entrar a una cabina de radio Tuvo esa deferencia para el público de Bésame y para Televisa Radio Y se habló de este festival de Polonia Ah, qué bueno Y Enrique no recordaba cuál era el título de la canción Pues qué bueno que la trajeron Aquí está, es vida y la verdad les va a gustar mucho ¿Eran el otro nombre artístico de Fernando Zeta Maldonado? Freck MacDonald Así es Freck MacDonald Recordamos a don Fernando, tuve la oportunidad de conocerlo a su esposa, Eglantina Eglantina, le hizo balada para Eglantina Les va a gustar mucho, ojalá puedan grabar esto y apreciar Cómo también en México se hicieron cosas importantes Aquí está, vida La, 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 la el brillo de ternura y armonía. Siento en mi alma un torrente pasional que me ilumina, me fascina. Canta viva, canta viva, que el amor ha florecido en mi existencia. Me siento feliz y ya quiero vivir esta inmensa alegría que soñara para mí. Surge la ilusión y brota esta canción que nace porque llegas tú. Me siento feliz y ya quiero vivir esta inmensa alegría. La alegría que soñara para mí. Surge la ilusión y brota esta canción que nace porque llegas tú. Leuuugku!! Laa la la! Laa la la! Leuuuguuuuguuuguu agencies! Jakor aisle.. Uguuuuguuuuguuuuguuuguuuuguuuguu! Me Vegan GOSH! Exactamente las once ¿Qué sección culmina? Más allá de la música Jóvenes de corazón Los anuncios volvemos Bésame, 940 XCQ, México, Distrito Federal 1270, XCBHT Regresamos Llegamos al final de nuestra audición Termina por hoy el maravilloso recorrido de recuerdos, vivencias y esperanzas Que nos ofrece la música sin final Si usted no dispone de otra cosa Recuerde que tenemos una cita aquí A la misma hora y en el mismo lugar Hasta entonces De un átimo sensacito No hay... Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!